Estos son los cinco logros del sector defensa durante el gobierno del presidente Iván Duque. Con todas nuestras fuerzas, combatimos a los símbolos del mal. Pasamos de seis grupos armados organizados a tres, que eran las disidencias de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Logramos un declive estratégico en la composición de estos grupos. 13.000 hombres en armas y redes de apoyo que se redujeron a lo largo del tiempo. Combatimos con todas nuestras fuerzas al narcotráfico. Tenemos 392.000 hectáreas erradicadas, 20.000 laboratorios destruidos y más de 2.000 toneladas de cocaína incautadas. Con todas nuestras fuerzas, logramos más seguridad en las calles de nuestras ciudades y en los campos de Colombia. Logramos la tasa de homicidios más baja en un cuatrenio, 25.2 por cada 100.000 habitantes. Logramos la ley de seguridad ciudadana e implementamos el Plan 1000 contra el microtráfico. Más de 143 ollas derivadas a lo largo y ancho del país. Con todas nuestras fuerzas, protegimos el medio ambiente, la biodiversidad y los bosques. 23.000 hectáreas fueron protegidas gracias a la campaña de Artemisia. Más de 14 de los principales deforestadores en Colombia fueron capturados. Y hoy es una campaña sostenida y permanente de nuestra fuerza pública, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía. Con todas nuestras fuerzas, fortalecimos las capacidades de nuestras fuerzas militares y de policía. Se logró la ley del veterano. 250.000 veteranos hacen parte hoy de los beneficios económicos de becas, de empleo y de vivienda. Con todas nuestras fuerzas, luchamos por liberar a Colombia de los símbolos del mal, por garantizar más tranquilidad y seguridad en las calles de Colombia, por proteger el medio ambiente, el agua y la diversidad y por tener unas fuerzas militares y de policía con soldados y policías mejor formados, mejor entrenados, con más conocimiento en derechos humanos y mucho más cercanos y confiables para los colombianos.